Se requiere de la línea azul y blanca, porque la verdad es el trabajo que han hecho Vamos, vamos a hacer un dato sencillo, vamos a hacer un dato sencillo, vamos a cerrar Hablamos con el seleccionario general que dice, que va a cerrar, como nos dice él Vamos a hacer dragones y bien en el tarde, y acá estamos, compañeros Así que vamos a agradecer la visita de nuestro elito gobernador de la provincia de Neuquén Orlando Errono Figueroa Me agradezco mucho, pero a mí el cantito que más me gustó es Yo lo quiero Yo lo quiero y saben por qué saben por qué tiene miedo ojo les fijemos bien los negros porque este negro no tiene miedo pero hay hay ciclos que se van cerrando estoy convencido que hay ciclos que se van cerrando y el Cutrancó ha vivido circunstancias muy especiales y quiero contarles al menos dos y siempre tuvo de protagonistas el mismo grupo de personas el primer dolor grande que tuvo la gente de Cutrancó donde vimos llorar personas, vimos llorar los viejos vimos llorar los abuelos fue en la privatización de IPF no nos tenemos que olvidar de esa privatización de IPF y esa privatización de IPF el miembro informático quien la impulsó es el principal socio hoy de la familia de los hijos que se llama Oscar Padrini no nos tenemos que olvidar de los momentos que vivieron muy duro en la familia de los abuelos por eso nosotros no tenemos miedo de nombrarlos porque también somos memoriosos de las acciones que han hecho daño a nuestro pueblo y después se eligió una pueblada porque la gente de Cutrancó interpretó que nuevamente le arrancaban una oportunidad cuando se llevaban la refinería lejos de acá y ahí el pueblo se puso de pie salió la ruta que recuperó para sí la posibilidad de hacer crecer este pueblo de la mano del mangrullo ese mangrullo da todos los años muchísimos recursos todos los años está dando este año 10.000 millones de pesos que son ni más ni menos que 20 millones de dólares con esos 20 millones de dólares en un año se podrían pavimentar más de mil cuadras de asfalto yo me pregunto en Cutrancó cuántas cuadras de asfalto se han pavimentado estos últimos 20 años y ahí nos vamos a dar cuenta que en la lucha del pueblo de Cutrancó para recuperar los recursos para transformarse para edificar una sociedad diferente hoy nos estamos preguntando dónde está y nos estamos preguntando dónde está porque se invirtió en la timba financiera y desaparecieron más de 3.000 millones de pesos en la timba financiera y por qué lo menciono porque es el segundo hecho de dolor porque después de esa lucha de un pueblo se logró el INI y hoy de la mano de la familia de Río Seco no se cuentan con los fondos que podrían generar muchísimas soluciones para los habitantes de Cutrancó por eso como mencionan ustedes el candidato opositor el candidato oficialista tiene miedo porque han hecho las cosas mal porque han hecho las cosas mal que nos ayudan y nosotros hemos construido de la mano en Ojito García la posibilidad de construcción de puentes puentes que nos lleven al progreso que nos lleven a la transparencia que nos lleven a mirarnos de frente de no generar miedo en la gente pero los puentes no se construyen con ríos secos se construyen con ríos con agua que tienen progreso que tienen proacción que tienen lugares donde podamos para dejarlo y construir en nuestra tierra y por último para resuminar le quiero hablar a quienes hoy nos han traído que hayan colaborado para que trabajemos todos juntos Guillermo Pereira y Marcelo Rucci con mucha generosidad con mucha generosidad nos dijeron Rolos tenemos que ir porque nosotros estamos convencidos que si vamos juntos vamos a poder producir muchos cambios y esto ha sido muy importante y ha sido en la palabra porque siempre la gente pero esto del punto imputrancó es solo el inicio porque estoy convencido que la única forma de hacer grande no solo en la provincia de Neuquén sino hacer grande en la Argentina depende de hombres y mujeres que se rompen el culo todos los días en los grupos petroleros para darle la paz a todos los campos y que nunca se terminan olvidando muchos muchos hablan hablan de vaca muerta muchos hablan de vaca muerta y hablan del gas y festejan de todo lo que podemos hacer pero detrás de llenar todos esos caños de gas detrás de proyectar para abastecer a toda América Latina detrás de hacer plantas de gas para poder vender a Europa hay hombres y mujeres que todos los días las respiran que todos los días generan el gas de petróleo van a poder salir adelante que estoy convencido que estoy convencido que la única forma que voy a tener la República Argentina de salir adelante es de la mano de nuestro gas y de nuestro petróleo vamos a generar la misma cantidad de exportaciones que genera una pampa húmeda sin riesgo climático la misma cantidad de riqueza que generan otras provincias grandes pero esta provincia por supuesto que tiene quizá un espacio físico chico o vivimos solo un poco más del 1% de la población pero esta provincia va a ser la usina de la Argentina la usina de Latinoamérica la usina del mundo gracias al trabajo de cada uno de ustedes de cada uno de ustedes y ahí y ahí es donde tenemos tenemos que pensar cómo vamos a trabajar que estoy seguro que va a ser de la mano del gremio del gas y del petróleo ¿por qué vamos a trabajar de la mano? porque compartimos los mismos ideales porque somos compañeros porque sabemos que la sangre negra es importante para las mujeres que tienen esta provincia la sangre negra ha puesto de pie la justicia y nosotros no nos podemos olvidar que tiene estado con el gobierno tenemos que trabajar para darle posibilidad a los trabajadores que tengan más trabajo pero también trabajar de la mano del gremio para que los hijos de los trabajadores puedan prepararse puedan estudiar puedan ir a una universidad puedan recibirse pueden ser los nuevos ingenieros que van a seguir trabajando en todo esto que tenemos que generar a lo largo y a lo ancho en toda nuestra provincia de la mano de cada uno de ustedes y para terminar simplemente les agradezco el apoyo hasta acá y les pido por favor que este domingo pongamos todos porque podemos dar vuelta una de las páginas quizá más tristes que ha tenido la ciudad de Tutrancó de las páginas estas que la han escrito muchas veces generando la miedo a la gente generando el temor generando trabajo precario y lo que hoy nos duele mucho generando poca transparencia en la organización de los fondos así que vamos con el grupo así con la mano con la mano de los trabajadores para demostrarte una vez más el poder lo tiene la gente muchísimas gracias vamos peloreno vamos con la coqueta del 25 de julio con el ritmo desde el 25 de julio nos levantamos a primera nota nos vamos a la respuesta y cerramos el tiempo buscamos al estilo buscamos al amigo buscamos al compañero todos vos hasta la 9 hasta la 11 muchas gracias a todos muchas gracias al vecino muchas gracias a todos a todos los presentes gracias a todos los compañeros que vinieron gracias compañero gracias gracias por la mano la cara compañero que nos pasaron con mi casa gracias a todos y a cada uno lo que hicieron con silencio hasta el domingo compañero gracias gracias